Hola postulante, ¿cómo estás? Quizás no estás tan tranquilo. Ha pasado algo muy inédito. Ha pasado algo muy difícil de digerir. Las cosas se están complicando muchísimo más de lo debido para los postulantes. Han pasado cosas hoy en día que nunca creímos que pasaría. Pero la situación está así. Y dime postulante, ¿te vas a rendir? ¿Te vas a echar para atrás? ¿Tú que has estado todos los días estudiando? ¿Tú que has estado en todas esas amanecidas? ¿Tú que te has aprendido los nombres de los libros? ¿Tú que te has aprendido los nombres de los profesores? ¿Tú que has estado de noche tratando de mejorar cada día? ¿Tú que tienes a una familia que está esperando resultados? ¿Tú que tienes a tu abuelita que reza por ti todos los días? ¿Tú que tienes a tus amigos que están esperando que les digas, ¿ingresé? ¿Tú que tienes a un montón de gente detrás de ti? ¿Tú que has creído mucho en ti mismo para poder convencerte de postular a una universidad estatal? ¿Tú que todos los días intentas ser mejor? ¿Tú que sientes que te lo mereces? Dime algo, ¿te vas a rendir? ¿Se acabó? Esta es una de las dificultades más grandes que vas a tener para poder ingresar. Ya sabes cómo está la situación. Hay gente que está plagiando. Hay gente que está copiando. Pero dime, ¿eso te va a detener? Tú, postulante, eres una persona que está desatada. Eres una persona que no cree en nadie. Eres una persona que ha ido a un examen de admisión para demostrar todo lo que sabe. Para demostrar todos sus conocimientos y que merece entrar a la universidad que quiere. Tú que eres una de las personas más valiosas para la universidad. No creas que porque vas a ser cachimbo eres menos importante. Te digo un secreto. Ustedes son tan importantes. Tan importantes que no tienen idea. Son las nuevas generaciones. Son el futuro de la universidad y del país. Ustedes deben tener esta mentalidad de hierro. No importa el obstáculo que te pongan delante. Ok, te van a robar una vacante. Te van a robar dos vacantes. No importa. No importa. Ustedes, los postulantes, tienen que ser fuertes. Tienen que ser fuertes frente a una situación incontrolable que estamos pasando el día de hoy. Yo confío en todos y cada uno de ustedes, sí, solo sí, ustedes confían primero. Pero no saben cómo competir con alguien que tiene mucha ayuda. No piensen en eso. No piensen en eso. Ya no sirve de nada pensar en eso. Están enfrentando un examen de admisión. Las dificultades, tarde o temprano, iban a salir. Les digo qué es lo que tienen que pensar. Qué es lo que tienen que tener en mente. Solamente una palabra. Solamente una frase. Es una palabra, nada más. Ingresaré. 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 Quiero que sea la única palabra que esté en su mente. Todo el examen. No importa lo que pase. Esa es la palabra clave. ¿Y por qué? Porque me lo merezco. Porque me lo he ganado. Y porque nadie ni nada me lo va a quitar. Y si nadie te lo dijo, gracias. Por ser de esas personas que se sacan el ancho estudiando. Por ser de esas personas que se merecen ingresar. Y espero que muy pronto lo logres.